En primer lugar, agradecerle su presencia en esta convocatoria que hacemos conjuntamente con el alcalde y con el Grupo Socialista del Che. Y agradecer, por supuesto, las palabras de nuestro alcalde, Carlos González, y más allá de esas palabras, la colaboración constante que mantenemos en innumerables reuniones con él, como alcalde, con el equipo de Gobierno y con una batería siempre de exigencias legítimas, de necesidades, no solo relacionadas con el presupuesto, no solo relacionadas con las infraestructuras, que por supuesto que también, sino con muchas cuestiones que tienen que ver con la acción del Gobierno de España en nuestra tierra y en nuestra ciudad. Y, por tanto, quiero transmitir yo creo que la exigencia constante por parte del equipo de Gobierno, por parte del alcalde directamente, hacia el Gobierno de España en innumerables materias que afectan a esta tierra y que, por tanto, muchas de las acciones que al final van desarrollándose tienen que ver con esa exigencia y con ese trabajo continuo, muchas veces, evidentemente, discreto, silencioso, pero que va produciendo frutos en beneficio de la ciudad. Respecto al presupuesto del año 2021, sin duda es un instrumento importante para la acción del Gobierno. Un Gobierno se define por el presupuesto que desarrolla, por el presupuesto que ejecuta y, por tanto, este va a ser el primer presupuesto del actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Es la primera ocasión en la que tenemos la oportunidad de plasmar qué es lo que queremos hacer en este país y se produce en una situación excepcional. Por tanto, la excepcionalidad del momento en que vivimos marca el actual presupuesto. Un presupuesto que está pensado, en primer lugar, para frenar la pandemia, para frenar el virus, porque preservar la salud de los ciudadanos en Elche y en toda España es lo fundamental para el Gobierno en este momento. Y por eso se doblan prácticamente el dinero destinado a sanidad, más de 7.300 millones, con el objetivo de que tengamos las infraestructuras necesarias en cada lugar, en cada sitio, en cada área de salud. Yo creo que este es un lugar excepcional donde además se están viendo las infraestructuras y las mejoras a diario, en el Hospital General de Elche, por ejemplo. Y, por tanto, la idea es seguir incrementando los recursos para hacer transferencias a las comunidades autónomas que permitan tener esa modernización de la infraestructura sanitaria y también los recursos necesarios desde el punto de vista humano, del personal y de los equipos para hacer frente a la pandemia, con rastradores, con aplicaciones tecnológicas. Por ello, frenar la pandemia, frenar la letalidad de la misma y la afección a las personas es el objetivo número uno de este presupuesto. En segundo lugar, este es un presupuesto eminentemente social. El preocuparse de las necesidades de las personas en una situación económica de crisis que estamos faceciendo fruto de la pandemia es el gran segundo objetivo del presupuesto. Y, por ello, se suben las versiones un 0,9 por cien, las no contributivas se sumen el doble, un 1,8 por cien. Se dotan de recursos necesarios para extender el apoyo a la dependencia y, por tanto, que las ayudas de dependencia que se han ido retrasando mucho durante tiempo lleguen, lleguen cuanto antes. También para que en este 2021 pueda llegar el ingreso mínimo vital a los 850.000 beneficiarios que tiene España y, por tanto, a una cantidad importante de familias, en torno a 10.000 que pueda tener nuestra ciudad, beneficiarios de ese ingreso mínimo vital. También se suben las ayudas a la lucha contra la pobreza infantil, las ayudas para la educación, 500 millones de euros más en becas para que nadie tenga que dejar de estudiar porque necesiten ingresos en su casa. Por tanto, yo creo que es un presupuesto muy orientado a ayudar a las personas. Se sube el salario de los funcionarios, dos millones y medio de familias van a ver cómo crece su sueldo en un 0,9 por cien. En definitiva, el ayudar a las personas en este momento es un objetivo fundamental. El ingreso mínimo vital es un elemento clave. Se subió antes el salario mínimo interprofesional. Se sube un 5 por cien el IPREM, que saben que es el índice público en base al cual se calculan quién tiene derecho a un subsidio, al desempleo, a una ayuda pública y, por tanto, se amplía el abanico de personas que puedan recibir ese tipo de ayudas. Por tanto, el gasto social es clave para mantener la situación en este momento. En tercer lugar, el gran objetivo del presupuesto es la reactivación económica. Por tanto, frenar la pandemia número uno, gasto social y apoyo a las familias número dos y, tercer objetivo, la reactivación económica del país. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué piensa el Gobierno para la reactivación económica? En primer lugar, la apuesta por la innovación, el desarrollo, el desarrollo, por la digitalización de la actividad económica. Si antes era un objetivo necesario, ahora es imprescindible y urgente la digitalización de las empresas porque los canales de digitalización son fundamentales para poder competir y para poder vender y comercializar los productos en este momento donde el acceso físico a los productos es menor. Por tanto, hay 12.000 millones de euros, una gran apuesta por la innovación y la digitalización. En segundo lugar, la apuesta por la industria, 5.690 millones de euros más de apoyo a la industria que, sin duda, tienen planes importantes que esperamos que lleguen a las industrias de la provincia de Alicante y a las industrias de Elche. 1.200 millones de euros más al turismo, otro sector clave para la economía, especialmente en la provincia de Alicante y en alguna medida también en la ciudad. Los sectores de la hostelería, del comercio, del turismo necesitan de ayudas para poder competir y para salir adelante. Por tanto, este es otro gran objetivo para la reactivación económica. Y si en algo está pensando el Gobierno, más allá de las ayudas, es en dos elementos que son, en este momento, la verdadera urgencia de las empresas. Una es la prórroga de los ERTE, que saben que están en este momento aprobados hasta el 31 de enero y se está previendo en este presupuesto la posibilidad de que haya una prórroga, porque hoy lo que las empresas necesitan para subsistir fundamentalmente son dos cosas. Poder prorrogar el ERTE y que haya una carencia de los ICOS. Por tanto, la posible prórroga de los ERTE y la posible carencia de los ICOS, que es algo que se tiene que negociar con los agentes sociales, con las organizaciones sindicales y empresariales, está prevista en el presupuesto, porque será el elemento fundamental que permita que las empresas permanezcan vivas. En tercer lugar, otra palanca clave del presupuesto son las infraestructuras. Este presupuesto contempla 12.000 millones de euros en materia de infraestructuras, una palanca, sin duda, de competitividad para el territorio y para la activación económica a corto, a medio y a largo plazo. En esta provincia se doblan las inversiones en infraestructura. 298 millones de euros, una cantidad sin precedente, más del doble de lo que invirtió el Partido Popular en su último ejercicio económico, el 2018. Sin duda, yo creo que es una cantidad notable. Queremos más y queremos que sigan creciendo, por supuesto, pero yo creo que, evidentemente, en comparación con las últimas inversiones, yo creo que es un presupuesto potente e importante. ¿Qué cuestiones concretas contemplan que tengan interés, que tengan relevancia en la ciudad de Elche? Sin duda, hay dos elementos básicos que han venido siendo demandados por parte de la ciudad, por parte del ayuntamiento, por parte de los agentes sociales, empresariales de la ciudad y de la provincia, y que contempla este presupuesto. Este presupuesto ha hecho un esfuerzo singular por tener un amplio plan de cercanías, fundamentalmente de lo que en algunas ocasiones se determina como la última milla o determinadas conexiones al final de las grandes infraestructuras que son fundamentales para hacerlas competitivas. Y, por tanto, este presupuesto contempla cinco millones de euros para la conexión de Elche con el AVE a través del ferrocarril, algo que ha venido demandando el ayuntamiento como una urgencia y una prioridad ante una inminente puesta en servicio de la estación del AVE. Y dos, otra cuestión que ha venido reclamando el ayuntamiento de Elche y su alcalde y también toda la provincia de Alicante, que es la conexión del ferrocarril con el aeropuerto. Y se contempla una partida de cinco millones de euros también para esa conexión. Por tanto, estas dos reivindicaciones del ayuntamiento, del alcalde y de la ciudad vienen contempladas en el presupuesto y expresan el claro compromiso del Gobierno de España en este momento de atender a esas dos necesidades. También se contempla en el presupuesto una partida pequeña de algo más de 100.000 euros, de 109.000 euros, para finalizar el proyecto de la Ronda Sur, algo que estaba parado durante tiempo y que se ha reactivado con el Gobierno de Pedro Sánchez, con la insistencia también del alcalde y del ayuntamiento. Y, por tanto, el objetivo es poder completar el proyecto que estaba paralizado y que se ha hecho la declaración de impacto ambiental y se ha reactivado y poder ejecutarlo cuanto antes. Este es un presupuesto importante porque hay que tener en cuenta que no solo las partidas que hoy tenemos en el presupuesto son las que se pueden ejecutar. Hay partidas genéricas fruto de los fondos europeos que se podrán ir aplicando a proyectos ya finalizados. Algunas ya están contempladas en el presupuesto porque el Gobierno de España ha adelantado 27.000 millones de euros de los fondos que se van a recibir y otras se irán incorporando en la medida en que los fondos europeos vayan llegando y se vayan aplicando al presupuesto. Por tanto, este presupuesto también es excepcional porque es un presupuesto abierto que permitirá incorporar ejecuciones no contempladas al inicio o no determinadas al inicio. Y, por ello, esperamos, en proyectos como este, agilizarlos cuanto antes a ver si fuera posible proceder a solicitación en el plazo más breve posible. También contempla este presupuesto la rehabilitación de firmes de distintas carreteras, entre ellas el tramo entre el chicle villente de la A7, por un importe de 6 millones de euros. Contempla, entre otros tramos, hay tres tramos que tienen 6 millones de euros y uno de los tres tramos es el de el chicle villente en la autovía A7. También se contempla para toda la comunidad valenciana una gran aportación para una infraestructura verdaderamente competitiva, el corredor mediterráneo. Hay más de 400 millones de euros. En la provincia de Alicante hay 93, en dos tramos concretamente, uno en la encina sátiva, que es de 83, y también el tramo en Montforte, es decir, Elche-Murcia, para ese corredor mediterráneo, contempla una partida de 10 millones de euros. El presupuesto también del aeropuerto es de más de 22 millones de euros, crece sustancialmente respecto al último que se ha producido. Y, por tanto, yo creo que también se contempla en el proyecto que se está ejecutando de duplicación de la calzada entre las siete y el aeropuerto, que se va ejecutando y, por tanto, se va pagando año a año. Hay 3,7 millones de euros para financiar esa obra, la obra de duplicación de la calzada entre las siete y el aeropuerto. Y, por tanto, esas son las principales partidas que se van a ejecutar en nuestro término municipal. Quiero detallar también que este año es un año singular, porque hay algo que se desarrolló el 31 de diciembre del año 2019 y que estamos, yo creo que, disfrutando ya este año, que es la liberalización de la P7. La liberalización de la P7 está suponiendo un ahorro para los valencianos de 300 millones de euros y para los ilicitanos aproximadamente de unos 15 millones de euros. 15 millones de euros que se inyectan año a año en el bolsillo de las empresas y de los particulares de Elche. Autónomos, transportistas, empresas de todo tipo que tienen que exportar, que trasladar sus mercancías, la industria agroalimentaria… En definitiva, 15 millones de euros que los ilicitanos se están ahorrando y que se van a ahorrar para siempre, se van a ahorrar de manera incondicionada cada año gracias a la liberalización de la P7, que ha supuesto, evidentemente, yo creo que un esfuerzo económico importante por parte del Gobierno, que no solo recibe algunas ayudas por parte de la concesionaria, sino que además tiene que dedicar 57 millones de euros anualmente a mantener la vía. Por tanto, yo creo que estas son las cuestiones que tienen una incidencia clara en el territorio. Creemos, por tanto, que son unos buenos presupuestos. Como siempre, unos presupuestos no pueden abarcar todas las cuestiones que faltan en cada ciudadano o en cada lugar, pero yo creo que son unos presupuestos pensados para el momento en el que vivimos, pensados para frenar la pandemia, pensados para ayudar a las familias y a las personas a ir adelante y pensados para reactivar la economía en un momento clave. Saben que hay una previsión de bajada del PIB este año en torno a 12 puntos. Pensamos que si somos capaces de controlar la pandemia y estas medidas se ponen en marcha, podemos recuperar ese PIB en torno a 9,8 puntos el próximo año. Esa es la estimación que hace el Gobierno y, por tanto, hay que ser conscientes de que hay que hacer un esfuerzo compartido entre la sociedad, las empresas, el Gobierno, para salir adelante y recuperar el terreno perdido a lo largo de este año fruto de la pandemia. La previsión es que no se completará hasta el año 22 la situación, pero que la mayoría de la recuperación se producirá en el año 21 si somos capaces de poder controlar la pandemia. Por tanto, seguimos pidiendo un esfuerzo a todo el mundo de responsabilidad en ese sentido. Vamos a ver si estos presupuestos ayudan a frenar esa pandemia y a la reactivación económica.